Paraguay tenía antes de la guerra 450, máximo, 400 o 450 mil habitantes. En el 71, 72, cuando termina la guerra, hay una especie de censo ordenado por los aliados y se encuentran 230 mil personas, de las cuales creo que hombres adultos de mayores de 15 años eran 7 mil, 8 mil personas, el resto eran mujeres, ancianos, niñas. Gran parte de la mortandad fue hambruna y fue pestes. Dos pestes de cólera sucesivas y una peste de fiebre amarilla al terminar la guerra. Esa guerra se perdió en el 66, en el mejor de los casos. Se perdió después de la batalla de Riachuelo y después de Uruguayana y después de Tuyutí. Y el resto fue ya una resistencia así absurda y la masacre. Hubo tres años de genocidio por no haber dado fin a la guerra cuando tenía que terminar. Provincia de Santa Fe 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 Gracias por ver el video